Estamos acá disfrutando del primer desfile neurodiverso de nuestro país de la mano de Fundación Traki y Empresas Traki. Estamos presentando nuestra colección 2023 TRK Kids. Estamos muy agradecidos con todos los que vinieron a apoyarnos, con todos los patrocinantes y todos los que nos ayudan a cambiar realidades, todos nuestros clientes Traki Lovers, porque nos ayudan a cambiar las realidades de muchos niños que lo necesitan en nuestro país. Hoy es una experiencia maravillosa, vinimos todos a disfrutar, ha sido muy conmovedor ver a niñitos todos distintos moviéndose a su ritmo, así que bueno, gracias, les esperamos a todos en nuestras tiendas y para que tengan un gusto solidario también con Fundación Traki. Estamos aquí una tarde maravillosa con Fundación Traki compartiendo espacio con un desfile de moda donde nos han solicitado distintas fundaciones la participación de nuestros niños. Son eventos que se hacen para potenciar ayuda a cada una de las fundaciones que trabajamos en zonas de alto riesgo, buscando una mejor calidad de vida para nuestros niños.